Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, presente, exponiendo y presentando las verdades del reino eterno, esa verdad verdadera, esa verdad absoluta. Mil, pero muchas, mil crees que es poco. Sí, muy poco. Muchas bendiciones multiplicadas. Todos aquellos que se han conectado y que están aprendiendo a través de este estudio. Hemos comenzado de lo que se conoce en el ámbito de la teología como la neumatología. Es el estudio que tiene que ver con todo lo relacionado a los espíritus. Pero en este caso, solo me estoy yendo a hacer un estudio preciso, conciso, detallado, desde el punto de vista polifacético, exegético y sistemático, de la persona del Espíritu Santo, mi amado Consolador. Aquí estamos en el estado de Texas, la ciudad de Dallas, transmitiendo para un mundo pasando fronteras. Ya hay gentes que me han escrito, los que han tomado el manual, este manual de instrucción que preparé, que elaboré. Personalmente, personalmente le dediqué tiempo, mucho tiempo. Aprendí mucho de los teólogos de Schiffer, Berco, Pilma y para ustedes contar en relación a la neumatología. Tomé algo, tomé de ellos. Pero algo en el fondo, en mi espíritu, me decía que había algo más, que no lo era todo. Me empecé a estudiar y a buscar. Y conseguí, y se me iluminó el mismo Espíritu Santo, que fue el que inspiró las Escrituras y la dejó plasmada en revelación. Me iluminó esas verdades que están allí, en el texto sagrado, en relación a su persona, a la persona del Espíritu Santo. La verdad es que estoy contento, con mucho privilegio, muy honrado, muy entregado, muy consagrado. Este es mi trabajo. Esto fue lo que el de Antropos, el Dios Hombre, porque dice que él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estoy en la línea de los maestros. Él fue el que me constituyó. El Padre Eterno, el gran Yo Soy, me escogió desde antes de que mi padre me engendrase, mi madre me concibiese. Y ahora el Espíritu Santo está conmigo, llevando a cabo este ministerio. Los que no han adquirido el manual, lo pueden hacer todavía, hay tiempo. Lo pueden hacer. Solo escriba a mi número de WhatsApp. Más uno, siete, ocho, seis, seis, cero, cuatro, tres, tres, cinco, dos. Más uno, siete, ocho, seis, seis, cero, cuatro, tres, tres, cinco, dos. Y usted puede adquirir el manual de la neumatología de lo que estamos dando. Todo lo que estoy dando está en notas, está escrito. Eso es un manual. Que pido, por favor, si usted lo obtuvo, no se lo ceda a otro. Eso es para usted, personalmente, es algo suyo, propio, personalmente. Porque la gente quiere pescar en Río Revuelto. Alguien lo quiere obtener, llame al maestro Breseño, comuníquese con él y obtenga el manual. Esta es nuestra segunda clase de la neumatología. Nuestra segunda clase. Voy a dar el concepto de neumatología. Para después entrar en lo que se conoce como la etimología del término espíritu. Es de suma importancia. No podemos ahondar, profundizar desde el punto de vista teológico en los demás tópicos. Si esto no lo presentamos, si lo dejamos como un fundamento, porque es de suma importancia. Usted lo va a ver. Concepto de neumatología. Es un término compuesto del griego, neuma, que se puede entender como espíritu, pero la neumatología lo define como espíritu, porque el término neuma tiene muchos, muchos significados. Ese término, vamos a hablar de eso. El término neumatología, compuesto del griego, neuma, espíritu y logía, estudio. Entonces, la neumatología es la ciencia que se encarga de estudiar todo lo relacionado con el mundo de los espíritus, incluyendo la persona del Espíritu Santo. La neumatología estudia, en cuanto a los espíritus, su naturaleza, carácter, propiedades, valores, sus obras, sus operaciones. En cuanto al Espíritu Santo, en relación al Espíritu Santo, la neumatología es considerada parte de la teología sistemática que estudia todo lo relacionado a la persona del Espíritu de Dios como parte del conjunto de la Deidad. Pero cuando hablamos que estudia, oígase, oígase esto, estudia parte, aquí dice todo lo relacionado a la persona del Espíritu, pero oído todo lo que está escrito en el texto sagrado. Para esta atención, todo lo que está escrito en el texto sagrado, porque es imposible, es imposible estudiar en forma absoluta, completa, detallada a la persona del Espíritu Santo. Yo pienso, estoy seguro, que lo que está plasmado en el texto sagrado en relación al conocimiento del Espíritu Santo son destellos y balbuceos para lo que en sí el Espíritu Santo de Dios es. Hay misterios, hay misterios, presta atención, que ni siquiera la eternidad nos va a revelar. Oído, 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 que ni siquiera la eternidad nos los puede revelar. Mira, nosotros vamos a pasar toda una vida, vamos a vivir en la eternidad, aunque no somos eternos, somos de la línea de los sempiternos. No somos eternos, somos en la línea de los sempiternos, pero estaremos en eternidad con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Y vamos a estar en la eternidad con ellos, y ni siquiera en la eternidad, en la eternidad, póngase excéteras de eternidad, todo lo que usted se puede imaginar hasta donde la mente le pueda alcanzar que es eternidad. Vamos a conocer a Dios, no vamos a conocer en completo a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Porque no, 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 es que es imposible, imposible, porque Dios, señores, por eso es que cuando hablamos de teología, y estamos hablando de que es la ciencia que se encarga de estudiar a Dios, yo pienso que entiendo lo que es teología y a qué se refiere, y qué es lo que queremos decir, pero si vamos a estudiar a Dios, a términos teologías no caben, no entran, no se identifica, no tiene relación con Dios, porque es que a Dios nadie no puede estudiar, al Tentropos nadie no puede estudiar, a la persona del Espíritu Santo nadie no puede estudiar, por completo, en un absoluto, decir ya, terminé todo, ya yo conozco todo de Dios, nunca. Por eso me llama la atención que los ángeles, alcángeles, serafines y querubines, que están frente a la presencia del torno de la gracia, del torno de Dios, cada vez que pasan por el frente del torno, ellos dan gloria a Dios, y gloria a Dios, y gloria a Dios. Y es que como que si no se cansan, no, no, no se van a cansar, porque cada vez que pasan por el frente del torno de Dios, el torno de la gracia, ven algo en Dios, ven algo en el Tentropos, en el Dios hombre que está a la diestra, que nunca habían visto, en la eternidad, siempre que pasan por el frente de Dios, en el torno de la gracia, ven algo, en el gran yo soy, el Padre eterno, ven algo en el Tentropos, en la persona de Jesucristo, que nunca habían visto, porque son infinitos, no, no, no hay medida, en ellos no hay medida. Por favor, por favor, entiéndase lo que quiero exponer y expresar. Por eso es que el Maestro Briceño vive una vida tan segura, tan confiada. He aprendido a librarme de los temores, las dudas, las ansiedades, las preocupaciones, las incertidumbres. He aprendido de dejar de preocuparme del mañana y ocuparme del presente. ¿Por qué? Jesús lo dijo, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué os afanáis? ¿Dónde está? ¿Por qué el afán? Nadie puede añadir a su estatura un codo, lo dijo Jesús, bien claro lo dijo. El día de mañana tiene su propio afán, en su prognosis, en el eterno conocimiento, ya el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, lo saben todo. Cuando ellos tienen el control, nunca lo han perdido. Eso es cuando usted le ora a Dios, Señor, toma el control. ¿Y cuándo lo perdió? Nunca lo ha perdido. Yo siempre le digo, Señor, tú tienes el control. No le digo que tome el control. Es como cuando usted le dice al Dios Padre o al Dios Hijo, te glorifico. No, no. Y una cosa es que yo le diga, reconozco tu gloria, reconozco que eres uniglorioso, que no hay, no hay. Señor, tu gloria no tiene medidas, alturas, anchuras, honduras. No, no tiene. Por eso, nunca le digo a Dios, Señor, te glorifico. No, nadie. Mire, perdón, perdón. Nadie puede darle más gloria a Dios de la que él tiene. Él es uniglorioso. Igual pasa con esto. Mire. En cuanto al Espíritu Santo, la neumatología es considerada parte de la teología sistemática, que estudia todo lo relacionado a la persona del Espíritu de Dios como parte del conjunto de la Deidad. El estudio de la neumatología se basa en hacer análisis de sus propiedades, hablando del Espíritu Santo, de sus virtudes, su naturaleza, sus características, sus personalidades, sus valores, valores intrínsecos que están en él, por ende, sus operaciones y sus obras. Vamos a hacer un comienzo. Comencemos este estudio analizando el término Espíritu desde el sentido etimológico. Vamos a la etimología de los términos, ¿ok? Después de haber hecho un análisis de lo que implica o indica ese término neumatología, vamos a la etimología del término Espíritu, oído. Aunque a muchos les parece, les puede parecer, lo puedo juzgar, es engorroso lo que voy a decir ahora. Sedioso. A mí no, porque aprendí como principio de interpretación bíblica, como un código, como una regla de interpretación bíblica que me presenta la hermenéutica para hacer un buen estudio de las Escrituras. Es tomar en cuenta la etimología de los términos. Cuando no se conoce la raíz etimológicamente hablando de un término, podemos perder luz, podemos perder el sentido de lo que estamos leyendo y no tener una buena interpretación y no ser acertado con el pensamiento de lo que está escrito, con esa verdad verdadera y con esa verdad absoluta. Por eso es de suma importancia hacer un análisis de este término Espíritu que se utilizó en el hebreo y en el griego, pero que oído. No solamente se utilizó para hacer referencia al término Espíritu, sino también se utilizó para hacer referencia a otros términos que tienen que ver con un efecto de la naturaleza. Y por eso es que cuando vamos a estudiar las Escrituras y nos conseguimos con estos términos, que son ruas del hebreo y neuma del griego. Según la hilación del pensamiento, nosotros tenemos que ir analizando en qué parte se utilizó para hablar de efectos de la naturaleza, que ya les voy a hablar de eso, o en qué parte se utilizó para hablar del Espíritu Santo o cualquier otro tipo de Espíritu, Espíritu del hombre, Espíritu del mal, para ustedes contar. Entonces, los que me hicieron la traducción bíblica del hebreo y del griego al español, que la primera fue la Biblia del oso, la hizo el Cacidro de Reina y Cipriano de Valera hizo la revisión, los que me hicieron esa traducción en español, incluyendo San Jerónimo de Estridón, cuando hizo la Vulgata Latina en el año 350 después de Cristo, aproximadamente. Pues a ellos les pareció colocar en las traducciones, en partes, utilizaron el término ruas y neuma como no lo deberían utilizar. Y por eso es importante estudiar esto, esto, esta, esto que vamos ahora al término neumatología. Le voy a poner una verdad paralela para que usted lo entienda. El término amor en nuestra Biblia, en el español, se tradujo amor, amor, amor en todas partes. En todas partes se colocó amor, 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 amor. Pero cuando usted va al griego por decir algo, vamos a hablar del griego, usted va a conseguir que hay partes donde se escribió Agape, hay partes donde se escribió Filí, hay partes donde se escribió Ero. Sin embargo, usted va a nuestra tradición y en todas partes dice amor, amor, amor. No hace una definición de los términos. Aquí la cosa como que se pone más complicada porque aquí es un solo término que se utilizó o que se utiliza, le voy a decir en el hebreo y en el griego para varios para varios exponencias y le voy a explicar. El término hebreo para designar esta palabra es Ruach R-U-A-C-H Ruach Su equivalente en el griego es Neuma N-E-U-M-A Neuma mientras que en el latín es Espíritu Estos términos tienen un significado en común tales como oído Viento Aliento Respiración Soplo Soplo Punto Cuando usted consiga el término Viento Aliento Respiración Soplo Usted va a conseguir que colocaron en el hebreo Ruach y en el griego Neuma Pero quien hizo la traducción le pareció bien que aunque aquí dice Ruach o aunque aquí dice Neuma le pareció bien aquí colocar viento aquí colocar aliento aquí aquí colocar respiración aquí colocar Soplo Él le pareció bien según la hilación del pensamiento de lo que es del análisis que viene haciendo de lo que está escrito en el texto sagrado en hebreo en griego en arameo En nuestro texto sagrado se utilizan para hacer referencias a cualquiera de estas acepciones solo tomando en cuenta el pensamiento del emisor o del que escribe el cronista es que se puede hacer una deducción y aplicación apropiada del término ajustándolo al pasaje en cuestión prestema atención y véngase conmigo porque hay partes en la Biblia que colocaron el término neuma en minúscula y debería en mayúscula porque no está hablando del espíritu del hombre sino del espíritu santo y hay partes en la Biblia donde colocaron el término neuma en mayúscula cuando debería ir en minúscula porque no está hablando del espíritu del santo sino del espíritu del hombre y eso no está el enredo cuando leemos las escrituras si estudiamos las escrituras porque el que el que tradujo le pareció bien colocar el espíritu con mayúscula donde iba en minúscula y a otros le pareció bien colocar el espíritu con minúscula cuando iba con mayúscula porque tiene que ver con la persona del espíritu santo y eso le resta eso le resta luz al pasaje el pensamiento de lo que está escrito entonces por esta causa fue determinado asumir una posición basada en las reglas denominada hilación del pensamiento para mayor comprensión de lo que vengo expresando que usted nos quiere decir maestro voy a dar ejemplos del caso los que me están siguiendo a través del manual que ya lo obtuvieron todo lo que estoy exponiendo hasta en su manual venga conmigo estudia conmigo para mayor comprensión daremos un ejemplo voy a dar un ejemplo del caso tomando en cuenta un pasaje del antiguo testamento y otro del nuevo testamento en los cuales se emplean los términos ruas del hebreo y neuma del griego con diferentes aplicaciones ok vamos a ver Ezequiel Ezequiel el capítulo 37 verso 9 muy conocido este pasaje y dice así cito y me dijo profetiza al espíritu ahí colocado en ruas ruas así ha dicho Jehová el señor dos puntos que no tenía puntuaciones pero lo colocaron dos puntos dice espíritu ruas colocaron ruas también ven de los cuatro vientos colocaron ruas para hacer para hacer referencia al viento ruas entonces dice y sopla colocaron ruas también porque también tiene que ver con ruas sopla sobre estos muertos y vivirán observe que el primer término que colocaron espíritu ellos estaba el término ruas en sí el que escribió es ruas o sea se ha dicho mi madre del señor espíritu ruas también está ruas ven de los cuatro vientos también está ruas sopla también está ruas sobre estos muertos y vivirán entonces ahora le toca al que va a hacer la traducción wow aquí me colocaron cuatro veces el término ruas en este en este pasaje de Ezequiel 3 verso 7 al 9 ahora me toca a mí como como el que voy a hacer la traducción en el español tener tener sumo cuidado para ver dónde está hablando del espíritu del hombre dónde está hablando del espíritu santo dónde está hablando del viento como efecto de la naturaleza o del soplo entonces según la traducción bíblica de la que se tomó el pasaje el primer término ruas hace referencia al espíritu del hombre dijo y profetiza al espíritu al espíritu del hombre el segundo hace referencia al espíritu santo el tercero se refiere a un efecto de la naturaleza es el el viento mientras que el término en su cuarta aplicación se refiere al aliento de Dios que es producto de vida sopla ruas sobre los cuatro vientos ¿sí? ahora gracias al señor que aquí en este párrafo mantuvieron o le dieron una buena interpretación una buena aplicación al término ruas en el español gracias a Dios que así aquí se mantuvo la ilación del pensamiento pero oiga bien esto Juan capítulo 3 verso 8 esto es algo que dijo Jesús esto es cuando conversó con Pilato Jesús dijo cito el viento se colocó neuma sopla de donde quiere y oye su sonido mas ni sabes de donde viene ni sabes de donde va así es todo aquel que es nacido del espíritu se colocó neuma ok entonces el que hizo la traducción en el texto originalmente se escribió neuma neuma vamos a ver donde tiene que ver con el espíritu santo y donde tiene que ver con el efecto de la naturaleza el que interpreta según la ilación del pensamiento lo hizo bien acá hay este pasaje lo hizo bien ok entonces según esta traducción el primer término neuma se aplique es aplicable al viento como fenómeno de la naturaleza y el segundo es aplicable al espíritu santo pero ambos se utiliza el término neuma gracias al señor que el que hizo la interpretación lo hizo bien y según la ilación del pensamiento del que escribe se debe adaptar los términos al pasaje en cuestión o sea que el que hizo la interpretación adaptó los términos al pasaje en cuestión hasta ahora vamos bien entonces esto lo queremos resaltar ya que en algunas traducciones bíblicas se adjudicó el término ruas o neuma al espíritu santo cuando realmente se estaba haciendo referencia al espíritu del hombre aquí tenemos el problema aquí tenemos el problema lo vuelvo a repetir esto lo queremos resaltar o lo quiero resaltar ya que en algunas traducciones bíblicas se adjudicó el término ruas o neuma al espíritu santo cuando realmente se está haciendo referencia al espíritu del hombre en Ezequiel 37 verso 9 vamos a Ezequiel 37 verso 9 el término que se emplea para referirse al espíritu que procede de los cuatro vientos en algunas en algunas versiones aparece con minúscula adjudicándolo al espíritu del hombre según las reglas de la hilación del pensamiento dicho término se ajusta más al espíritu santo según la hilación del pensamiento dicho término se ajusta más al espíritu santo estamos hablando de Ezequiel el capítulo 37 verso verso 9 ok vamos a ver acá en Gánatas 5 16 aquí tenemos otro grave error en ese Gánatas 5 16 y adelante pasa un caso similar a lo que decimos es el pasaje dice así digo pues andá en el espíritu y no satisfazgáis lo deseo de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres pero si soy guiado por el espíritu no está ahí bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio y fornicación y inmundicia las hibas y de una tría y quisería enemistades pleitos celos hibas contiendes exenciones sedigías su envidia subvengido borraché las orgías cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonisto como ya lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios mas el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia venidad bondad fe masadumbre templanza contra tales cosas no hay ley pero los que son de los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos vivamos por el espíritu y andemos también por el espíritu oído según algunas versiones el término neuma que aparece en el pasaje completo es aplicable al espíritu santo existen otras versiones que lo descartan tomando en cuenta la relación del pensamiento y ciertos principios de interpretación en algunas aplicaciones en este pasaje el término espíritu no debe ser adjudicado al espíritu santo vamos a ver el término espíritu que aparece en los versos 16 18 22 y 25 eso de que acabamos de leer de gálatas 5 gálatas 5 del verso 16 al 25 el término espíritu que aparece en los versos 16 18 22 25 del capítulo 5 de gálatas es aplicable al espíritu santo mientras que el que aparece en el verso 17 es aplicable al espíritu del hombre según la ilación del pensamiento del que escribe no se debe generalizar el término espíritu adjudicándolo todos al espíritu santo como aparece en algunas versiones bíblicas quitándole el verdadero sentido a lo que se quiso exponer y expresar resta el verdadero valor del pensamiento del que está escribiendo que es Pablo según lo dicho en el verso 17 según lo dicho en el verso 17 quien tiene el contraste con la carne es el espíritu renacido del hombre no es el espíritu santo ya que este no contenderá con el espíritu del hombre según génesis 6 3 si analizamos bien el pasaje Pablo presenta el conflicto que se da entre el espíritu renacido del hombre y el alma que ha quedado viciada por el pecado que ha quedado acostumbrada por el pecado por otra parte según algunas posiciones teológicas el término neuma que aparece en el verso 22 para hacer referencia al fruto debe ser aplicado al espíritu renacido del hombre y no al espíritu santo de no habría un contraste o una contradicción con lo dicho por Jesús en el evangelio de Juan donde dice que los que dan fruto son los pámpanos no la vi ni el labrador vamos Jesús digo yo soy la vi verdadera cito yo soy la vi verdadera mi padre se la ha dado todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitaré y todo aquel que lleve fruto lo limpiaré para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permanece en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vi así tampoco vosotros si no permaneces en mí yo soy la vi vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él lleva este lleva muchos frutos oído oído preste atención según este pasaje el labrador es el padre la vid es el hijo y los pámpanos representan al creyente que es el responsable de dar fruto el espíritu santo al igual que el labrador y la vid no dan fruto de amor él es amor por igual es paz es paciencia es benignidad es bondad es fe es mansedumbre es gozo es templanza que el término templanza es en crata y en dominio propio es decir oído y esto lo voy a profundizar más adelante es en nosotros que se deja ver lo que por naturaleza el espíritu santo de Dios es según esta aplicación el término neuma del verso 22 debe ser adjudicado al espíritu relacido del hombre y no al espíritu santo como se acostumbra porque lo colocaron en mayúscula y no está hablando del espíritu santo ¿por qué? porque el espíritu santo no da fruto de amor él es amor el espíritu santo no da fruto de paz él es paz gozo paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza ¿qué le quiere decir al maestro? que más adelante vamos a explicar bien esto que en quien en quien se deja ver lo que el espíritu santo de Dios es es en nosotros entonces quien da fruto y en quien se deja ver la naturaleza del espíritu porque es el fruto no dice los no está en plural no está en singular el fruto porque está hablando de las características está hablando de la naturaleza está hablando de las propiedades del espíritu santo de lo que él es entonces todo lo que el espíritu santo de Dios es se va a ver reflejado es en nosotros y en sí quien da fruto somos nosotros no el espíritu santo por eso está mal colocado en el verso 22 el término espíritu en mayúscula porque debe ser colocado o adjudicado al espíritu del hombre ahora según otra posición teológica según otra posición teológica otra forma de ver el pasaje aplicando al término espíritu al espíritu santo para guardar el sentido del pensamiento del emisor que no haya un contraste lo dicho por Jesús debería transcribirse como sigue así más el fruto del espíritu manifestado en nosotros es a otra cosa si lo hubiesen colocado así más el fruto del espíritu manifestado en nosotros es amor gozo paz paciencia habilidad bondad fe si lo hubiesen colocado de esta forma entonces el término espíritu si puede ir en mayúscula porque se refiere al espíritu santo pero originalmente no se escribió así entonces guardando el sentido de que el fruto como característica valores y naturalezas y propiedades es algo inherente en el espíritu santo propio de él pero es en nosotros como cuerpo del espíritu santo que se debe haber dichas propiedades entonces si lo analizamos bajo este sentido es aceptable que el término espíritu sea aplicado o aplicable al espíritu santo ese término que está en el verso 22 entonces es aplicable al espíritu santo pero no se escribió originalmente así bueno según el principio de hermenéutica cualquiera de las dos posiciones que se apliquen en el pasaje no rompe el sentido del pensamiento guardando lo que el emisor quiso transmitir las dos aplicaciones son válidas y aceptables es decir si dicen más el fruto del espíritu es la palabra espíritu debería ir minúscula pero si lo colocan más el fruto del espíritu manifestable nosotros entonces la palabra del espíritu debería ir de mayúscula porque en el griego y en el hebreo no hay mayúscula no hay minúscula todo se escribió me toca a mí ahora según lo que estoy leyendo hacer un análisis que va en mayúscula y que va en minúscula que se aplica a Dios espíritu santo que se aplica al espíritu de nombre que se aplica al espíritu inmundo y paro de contacto ok bueno eso para que esto esto tiene que ver con la neumatología yo no lo puedo pasar por alto para que el estudio esté completo vamos a ver ahora las dispensaciones del espíritu santo en la vida del hombre las dispensaciones del espíritu santo en la vida del hombre wow preste atención que les voy a presentar un pasaje que es muy conocido quien no lo ha leído es el caso de Noé el arca el diluvio y allí hay un un segmento una vivencia que nos muestra en iluminación lo que está escrito en revelación y que tiene relación con las dispensaciones del espíritu santo en la vida del hombre poco lo han notado pero está allí en génesis capítulo 8 verso 6 verso 6 al 12 se nos da una información clara de las dispensaciones del espíritu santo en la vida de los hombres citemos y estudiemos el pasaje vamos a leerlo estoy hablando de génesis capítulo 8 verso 6 al 8 ok dice así cito sucedió que al cabo de 40 días abrió la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra envió también de sí una paloma observe el término paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra y no halló la paloma donde sentar las plantas de sus pies y volvió al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo al arca esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca y la paloma volvió a él a la hora de la tarde y aquí que traía una hoja de olivo en el pico oído la hora de la tarde y traía una hoja de olivo en el pico y extendió Noé y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra y esperó aún otros siete días y envió la paloma la cual no volvió ya jamás a él ¿Qué? En este pasaje hay una revelación en referencia a la dispensación del Espíritu Santo que a poco se le ha sido iluminado ahí Hagamos una exégesis del pasaje antes mencionado siga conmigo los que obtuvieron el manual La primera vez que la paloma fue enviada dice el relato bíblico que no hayó donde sentar la planta de sus pies esto nos muestra la primera dispensación cuando en la vida de los hombres es decir los patriarcas reyes jueces sacerdotes y profetas el Espíritu Santo no moraba en ellos sino que venía esporádicamente en forma circunstancial hacia la obra y se iba de ellos era muy poco el tiempo que permanecía en ellos la segunda vez que fue enviada la paloma el relato bíblico dice y aquí que traía una hoja de olivo en el pico hoy es el término hoja de olivo en el pico esto nos muestra que la paloma consiguió donde posar por un corto tiempo y esto no revela la segunda dispensación cuando hizo su morada en la vida de Jesús por el periodo de tres años y medio note que la hoja que traía la paloma en el pico era de olivo termio que se utiliza para hacer referencia a Jesús en Romanos 11 24 pero la tercera vez que envió la paloma el relato bíblico dice y envió la paloma la cual no volvió más a él esto nos muestra la tercera dispensación que tiene relación con la morada del Espíritu Santo en la iglesia según Hechos 2 14 señores debemos tener en claro que en la dispensación donde el Espíritu Santo se debe mover con mayor fuerza y con mayor propiedad y con mayor poder en la tercera cuando se derramará el Espíritu sobre toda carne oído que voy a hablar de Joel que hay una ley de doble referencia preste atención al estudio siga el manual el que no lo ha adquirido téngalo preste atención al estudio repito debemos tener en claro que en la dispensación donde el Espíritu Santo se debe mover con mayor fuerza sin poder es en la tercera cuando se derrame el Espíritu sobre toda carne indicando la gente del mundo entero en convencimiento de pecado y sobre mis siervos y mis siervas esto es sobre la iglesia rebosando de ellas para analizar la obra de convencimiento para salvar a la humanidad él en el establecimiento del reino en la vida de los hombres señores nunca antes en la vida de nadie ni siquiera en la vida de Jesús oído el Espíritu Santo se ha movido y manifestado con este llamado a ser en la tercera dispensación nunca te lo repito nunca antes en la vida de nadie ni siquiera en la vida de Jesús el Espíritu Santo se ha movido y manifestado como está llamado a serlo en la tercera disposición en el ministerio de la iglesia por esta razón Jesús dijo y las obras que yo hago ustedes las harán también aún mayores harán pero mire lo que viene oído oído presta atención que estas son las locuras que me estoy a enseñando reprender al diablo reprender al diablo la primera dispensación la de los patriarcas reyes jueces sacerdotes en esa dispensación el Espíritu Santo no fue mucho lo que duró el Espíritu Santo no pudo hacer morada en ninguno de ellos no hacía morada solamente venía a hacer trabajo y se iba en todos ellos en todos patriarcas jueces reyes sacerdotes en ellos en la segunda dispensación fue la de Jesús cuando vino y estuvo tres años y medio con Jesús porque el Espíritu Santo cuando Jesús muere en la cruz del Calvario que el Padre coloca el pecado sobre Jesús en la cruz del Calvario el Espíritu Santo tiene que salir de él el Espíritu Santo no se quedó en la vida de Jesús mientras estaba en la cruz el Padre puso el pecado sobre el Espíritu Santo tuvo que salir de él por eso es que a quien el Padre envía buscar a Jesús dentro de los muertos esa es el Espíritu Santo porque no estaba en él ok pero en la tercera dispensación como otra óigame como en la cuarta dispensación porque me la guardé no la nombré en la cuarta dispensación que es en la dispensación de la gran tribulación yo le voy a demostrar a usted por la Biblia que el Espíritu Santo que el Espíritu Santo no va abandonar la tierra cuando la iglesia sea arrebatada esto es para los que creen en el arrebatamiento de la iglesia y quienes no creen eso es otro eso es otro tópico el Espíritu Santo cuando la iglesia sea arrebatada él se va a quedar en la gran tribulación lo dice Joel porque esto que Joel presenta en su capítulo sobre los posteriores tiempos de Ramadena y Espíritu es una ley de doble referencia que tiene que ver con dos dispensaciones tiene que ver con la dispensación de la iglesia de la gracia y la dispensación de la semana número 70 en la que habló el profeta Daniel ahí estará el Espíritu Santo entonces en estas dos dispensaciones es donde el Espíritu Santo es llamado a moverse con mayor poder y con mayor fuerza en estas dos dispensaciones oído si hacemos un análisis al capítulo 3 de Joel nos daremos cuenta que se refiere a dos tipos de personas dice toda carne hace referencia a los moradores de la tierra que no tienen relación con Dios y dice sobre mis siervos y sobre mis siervas hace referencia a la gente que pertenece al cuerpo de Cristo a los hijos del Dios viviente ahora mire esto lo describe Joel en el capítulo 3 como ley de doble referencia oído como ley de doble referencia haciendo alusión a las moradas del Espíritu en la iglesia y al derramamiento que se dará de la persona del Espíritu Santo en el periodo de la gran tribulación porque cuando usted va a Joel usted léalo bien no me haga caso reprender al diablo maestro como usted va a decir esa falsa doctrina no, no me haga caso vaya y estudie y analice por eso usted tiene el manual cuando Joel habla en el capítulo 3 hizo los posteriores tiempos de ranera de mi espíritu sobre toda carne vuestros hijos vuestros hijas soñarán sueños vuestros hijos y vuestras hijas verán visiones y los ancianos soñarán sueños etcétera y da una serie de señales astronómicas que se van a dar allí de las cuales están presentadas en Mateos 24 usted se va a dar cuenta que Joel en sí está hablando del derramamiento del Espíritu Santo que se dará en la gran tribulación en el aspecto primordial Joel está presentando es el derramamiento que se dará del Espíritu Santo en la gran tribulación donde el Espíritu Santo convencerá a través del mensaje que van a predicar los dos testigos y los 144.000 que anunciarán a Jesús como el rey que se ha de sentar en el trono para reinar a las naciones mensaje que va a atacar al anticristo el Espíritu Santo va a ser el convencimiento a través de la predicación del evangelio del reino por eso Jesús dijo y será predicado este evangelio ahí hay un ahí hay una un adjetivo demostrativo este que el evangelio del reino que Jesús habló en Mateos 24 no tiene nada que ver con el evangelio de la cruz o del cordero que está predicando la iglesia en este tiempo se dio cuenta que ya me metí para la escatología ya me metí para la escatología o sea cuando Jesús dijo Mateo 24 Marcos 13 Lucas 21 y será predicado este evangelio del reino no está hablando del evangelio de la cruz no está hablando del evangelio del cordero que está predicando la iglesia está hablando del evangelio del reino que predicará los 144.000 los dos testigos que anunciarán a Jesús como el Mesías como el que se va a sentar en el trono a reinar en las naciones que dicho evangelio va a ser atacado por el anticristo entonces los que creen ese mensaje porque fueron convencidos por el Espíritu Santo no se dejarán sellar y serán decapitados que son los decapitados que aparecen en el libro de Apocalipsis los que no se dejaron sellar ¿por qué? porque fueron convencidos por el Espíritu a través del mensaje del evangelio del reino que predicaron los 144.000 y los dos testigos o sea que el Espíritu Santo no se va de la gran tribulación el Espíritu Santo la iglesia se arrebatada y el Espíritu Santo levanta a la iglesia porque quien se va a encargar de levantar a la iglesia es el Espíritu Santo no los ángeles porque en Matos 24 cuando dice enviar a sus ángeles a buscar a sus escogidos de los escogidos que estaban en Matos 24 no es la iglesia no es la iglesia es el remanente de Israel son todos aquellos que que no se dejaron sellar en la gran tribulación señores oído el Espíritu Santo después de levantar a la iglesia se va a quedar en la gran tribulación no se va entonces Joel en el capítulo 3 te presenta dos escenarios y hay una ley de la referencia aunque no está hablando del derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia en el Pentecostés Pedro lo toma inspirado por el Espíritu Santo lo tomó y quedó así plasmado en el libro de los hechos como inspiración del Espíritu Santo donde se cumple una ley de doble referencia que aún Joel aunque no está hablando del derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia en la dispensación de la gracia está hablando es del derramamiento del Espíritu Santo en la gran tribulación pues por inspiración Pablo Pedro lo toma y hace una referencia también de eso y lo toma como una ley de referencia para hacer entender que Joel no solamente está hablando del punto de vista escatológico sino también lo está hablando en la dispensación de la gracia lo vuelvo a repetir esto lo describe Joel en el capítulo 3 como ley de doble referencia haciendo alusión a la morada del Espíritu en la iglesia y el derramamiento que se dará de la persona del Espíritu Santo en el periodo de la gran tribulación tratamos este principio oído tratamos este principio de la ley de doble referencia con mayor ahínco y por la razón de que en el capítulo 3 de Joel primordialmente se está haciendo referencia a los acontecimientos que se han de dar en el milenio por tanto la referencia que el profeta hace es netamente escatológica y que no tiene nada que ver con la iglesia pero se le atribuye a la iglesia en el capítulo 2 de Hechos y es aceptable tomando en cuenta la ley de doble referencia es aceptable tomando en cuenta que solo Pedro pudo haberse levantado inspirado por el Espíritu Santo y exponer ese mensaje tomando prestado lo que Joel está hablando en el capítulo 3 que no tiene nada que ver con la iglesia pero se acepta que es para la iglesia también como ley de doble referencia nuestro próximo capítulo o tópico vamos a hablar capítulo número 3 es el 2 vamos a hablar de la relación del Espíritu Santo con las otras personas de la Deidad en nuestro próximo capítulo ok se despide de tu diseño hasta nuestra próxima oportunidad primero pido oración por mí mucho o mucho dos compartan este mensaje tres usted puede ponerse en el manual todavía tiene tiempo de ponerse en el manual ¿cómo lo hago maestro? llámeme escríbame a mi whatsapp más uno siete ocho seis seis cero cuatro tres tres cinco dos repito más uno siete ocho seis seis cero cuatro tres tres cinco dos usted me escribe y me pregunta ¿cómo hago para obtener el manual? y le damos la información y hay un número de personas que les he entregado el manual pienso nada más entregarse a las 50 personas creo que faltan 15 para completar ese número porque muchos quieren pescar en río revuelto muchos pero bueno conozco a mi gente conozco a los que me siguen el manual está dispuesto ¿cómo hacemos maestro? ya le dije escriba el número de whatsapp más uno siete ocho seis seis cero cuatro tres tres cinco dos y ahí le damos la información en cómo hacerlo número cuatro si usted puede aportar una ofrenda para este ministerio se lo agradecemos como honores aporte una ofrenda que sí requerimos de un dinero para seguir comprando los equipos del circuito cerrado de televisión para seguir grabando estos mensajes estos potentes mensajes cómo hacemos llegar una ofrenda lo puede hacer por MoneyGram lo puede hacer por Western Union colocando mis dos nombres y mis dos apellidos José Nicolás Brisseno Aldana José Nicolás Brisseno con C Brisseno Aldana es para retirarlo en el estado de Texas a la ciudad de Dallas también lo puede hacer por Paypal mi usuario de Paypal es josén77 brisseno a77 arroba gmail.com es mi correo ese es josén77 brisseno a77 arroba gmail.com a nombre de josébrisseno y si estás en los Estados Unidos lo puedes hacer a través de Cell también el usuario es mi número telefónico más uno siete ocho seis seis cero cuatro tres tres cinco dos o es mi correo también sirve josébrisseno brisseno a77 arroba gmail.com a nombre de josébrisseno agradezco que puedes enviar una ofrenda y aporta para el ministerio estás siendo bendecido en este ministerio es tu deber no es tu obligación es tu deber es aportar a este ministerio sé que partícipe de toda buena obra que el que te intruye en la palabra ok despídeme todos los señores hasta nuestra próxima oportunidad bendiciones 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 el doctor y maestro del texto sagrado josébrisseno se despide hasta una nueva intervención en su programa palabra de iluminación el cual está bajo la cobertura del ministerio internacional jesús soberano señor comunícate al whatsapp más uno siete ocho seis seis cero cuatro tres tres cinco dos te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa palabra de iluminación bendiciones 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 bendiciones